Oigan, como bien he estado viendo, Yoago es si nadie lo hace, tuvo gran respuesta. ¿Tú vienes a Yoago es si nadie lo hace? Así es, Yoago. ¿Desde hace cuánto querías venir? Desde hace como 15 años. Bueno, para ti tenemos algo muy especial, Arbusto. Digo, comparito, ve esto. No es vener. ¿Tienes un talento loco, raro, extraño, bizarro o de plano muy diferente? En BGB ya no te estamos buscando. Ya no vengas, ya no es necesario que muestres tu talento. Ya no mandes tu correo a pgb.multimedios.com. En BGB ya no podrás coronarte como rey. En Yoago eso nadie lo hace. Compadre, muchas gracias por venir. Cualquier cosita te hablamos. Creo que no entendió bien el promo. No será la verdad. Bueno, mira, ven, córrele, ven, ven, ven. No, ve, Chapoli. Haz una voz, haz una vez diciendo, haz una voz, diva ahí, ya la voy. Yo les quiero decir cuándo es, que yo ya me voy de aquí porque aquí no valen para apurar. Bueno, cualquier cosa te hablamos en diciembre, ¿verdad? A ver, pon cara de feo. Quítala, quítala, quítala. Ya se la llevó, pues. ¡Madre! Me están, ¿cómo era? Me están cortando. Ya no es. Me quieren cortar las piernas, papá. Callate, baboso. Ay, Jackie se lo llevó el mar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!